Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez sobre el nuevo capítulo de doctor stone de hecho el 148 en el cual por fin pudimos ver la llegada del equipo de la ciencia a eeuu y de hecho que ya encontraron lo que iban a buscar por lo cual es un capítulo muy importante y ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez con la review primero que nada nos muestran cómo es que al parecer al lugar que llegaron en eeuu se trata de san francisco y también parece ser que todos realmente están muy emocionados ya que por fin llegaron a tierra y además de mostrarnos que los que están más emocionados son los del equipo gorila debido a que ya sabemos que ellos necesitan de mucha proteína ya que han estado entrenando sin parar en lo que han estado en el barco por lo cual pues ya necesitan bastante energía una vez que llegan nos muestran cómo es que al parecer hay muchísimas estatuas de personas pero que están bastante juntas unas con otras debido a que sabemos que había bastantes personas que poblaban esta parte del mundo es aquí en donde genos empieza a hacer una reflexión sobre qué hubiera pasado si su supuesta mentira de antes en donde lilian estaba diciéndoles que eeuu se había salvado e iba a salvar a japón hubiera sido verdad podría decirse que tal vez incluso japón fuera el único lugar el cual hubiera quedado rezagado el único que no se hubiera recuperado y que en este caso esta parte del mundo como eeuu sí podría haber sobrevivido y recuperado de ese catástrofe y de hecho nos muestran imágenes de cosas muy emblemáticas por ejemplo la estatua de la libertad en la cual al parecer ahora está destruida incluso nos muestran más lugares de los cuales pues prácticamente ya no queda absolutamente nada excepto las estatuas de las personas que se encontraban en esos lugares por lo cual nos menciona que tal vez algunos tenían una pizca de esperanza en su corazón ya que cabía la posibilidad de que eeuu se hubiera recuperado pero al parecer no fue posible algo bastante interesante es que al parecer hay muchas personas que se encuentran en el agua por lo cual se les hace bastante extraño y es ahí en donde senko interviene y nos dice que posiblemente hubo un accidente de tráfico pero nos mencionan que es imposible que haya habido un accidente de tráfico tan cerca de la orilla del agua por lo cual es ahí en donde ryusui nos comenta que justamente en ese lugar se encontraba el puente golden gate pero que ahora no queda ni rastro de él por lo cual es por eso que al destruirse todas las personas que se encontraban ahí pues fueron cayendo de a poco algo bastante interesante que es una teoría que pensé al ver esto es que posiblemente no sea la única razón de que las estatuas estén ahí que el puente golden gate haya desaparecido debido a que están demasiado juntas y muy cerca del agua yo pienso que es muy posible que en realidad no sea la única razón por la que están ahí y que tal vez alguien las haya ordenado porque creo que están demasiado juntas en ese punto por lo cual es muy posible que realmente no sea la única razón que haya caído del puente golden gate y de hecho al ver esta escena muchos empiezan a deprimirse un poco y a perder la esperanza debido a que pensaban que tal vez habría personas que lograran rescatarlos de ese mundo de piedra es ahí en donde taiyu empieza a animar a todos y les dice que en realidad ellos son los que van a salvar a las personas que se encuentran ahí las van a resucitar y van a salvarlas con el poder de la ciencia justamente después de decir esto comienza los planes de búsqueda para el maíz porque aquí es donde se van a dividir en dos grupos uno de los cuales va a buscar suministros y recursos para poder quedarse ahí y otro que empiece a buscar el maíz claro que los luchadores se van a ir con el equipo de búsqueda del maíz por si encuentran alguna cosa peligrosa ya que ellos se encargarán de defenderlos además de que creo que no son las únicas intenciones por las que van ahí una vez que empiezan la expedición sencu nos comenta que posiblemente el maíz no saben si haya sobrevivido de hecho hay una de hecho esto es una apuesta debido a que es muy posible que también se haya extinguido pero aún así cabe la posibilidad de que siga presente y para eso van a ir a la zona conocida como cinturón maicero ya que tienen que dirigirse al norte de california desde la costa oeste después irán por el río sacramento desde la bahía de san francisco hasta la ciudad de sacramento es así como van a llegar al cinturón maicero en donde posiblemente se encuentre un poco de maíz ya que era el lugar en donde más se encontraba este producto aunque claramente nadie le entiende ya que tampoco saben mucho de geografía y pues es algo complicado y bueno ya que sencu nos empieza a comentar esto también nos dice que es un lugar bastante peligroso ya que hubo un mismo cambio climático además de que el ecosistema también se modificó por lo cual pueden encontrar bastantes bestias salvajes en este lugar y justamente después de decir eso también nos muestran al equipo gorila el cual está diciendo que ellos esperan que los ataquen ya que obviamente tienen otras intenciones como por ejemplo comer que es una de las que más ayuda en esto es así como yen nos muestra que una vez que sencu dijo que ojalá no los atacara una bestia salvaje aparecen cocodrilos a atacarlos y que al parecer nos dice que no es que tenga mala suerte es que cada vez que abre su bocota aparece el peor escenario posible y lógicamente una vez que son atacados aparece el equipo gorila el cual hace una épica entrada a lo cual vemos que la razón por la que querían que los atacaran las bestias salvajes es justamente porque querían comer carne ya que hace mucho que no podían incluso nos muestran que su casa está bastante emocionado por eso ya sabemos que es alguien que es bastante tranquilo pero en este caso la verdad es que no es así como nos muestran una épica escena en donde se encuentra todo el equipo gorila liderado por su casa ya que sabemos que una vez que él llegó se convirtió en el líder total claro que en este más que nada podría decirse que es el equipo de ataque ya que sabemos que por ejemplo taiyu que forma parte del equipo gorila no se encuentra y otros integrantes algo que se me hace bastante extraño es que esté ginrow en la escena y no esté kinrow creo que suena bastante parecido sus nombres pero ya saben el de lentes es kinrow y ginrow es el rubio por lo cual se me hace bastante extraño que esté aquí ya que es posible que se encuentre aquí ya que está acompañando a matsukase que él si forma parte de este equipo de ataque o el equipo gorila además de que también podemos ver en la escena a mosu a hyoga y a homura lo cual al parecer ya se integraron bastante bien con este equipo al tener de líder a su casa algo más muy importante que voy a mencionar sobre esta escena es que la verdad es que el equipo gorila o el equipo de ataque es demasiado fuerte ya con la inteligencia de senko sumada más esta fuerza que tienen es prácticamente imposible que los detengan y es algo muy extraño debido a que ahora quién les va a hacer frente obviamente el hombre del white pues es alguien muy fuerte que posiblemente los va a vencer de alguna manera en la cual nos esperan pero necesitan tener a otro villano aparte de él en este punto ya que necesitan poner algo de entusiasmo debido a que se encuentran en eeuu y creo que es algo imposible que no se encuentren con alguien del nivel de senko o del nivel de su casa ya que sabemos que es una ciudad que que tiene bastante intelecto y mucha gente con este calibre por lo cual es algo imposible que no se encuentren con alguien del nivel de nuestros protagonistas y ahora sí una vez que vencen a los cocodrilos y de hecho vemos una escena en donde los que quedaron vivos salen huyendo despavoridos riusui nos comenta que ya que están en eeuu necesitan comer una sola cosa y es aquí en donde frankuis entra en acción a cocinar una hamburguesa de carne de cocodrilo la verdad suena un poco extraño pero al parecer le queda bastante bastante bien y una vez que vemos que todos están ayudando con esto incluso su casa está cortando la carne de cocodrilo se encuentra con el estómago justamente de este cocodrilo al que se comieron y vemos que encuentra un maíz porque al parecer no masticó del todo bien y es así como vemos que si el cocodrilo se comió un maíz y por fin obtienen el objetivo de todo este viaje que era encontrar justamente este producto por lo cual vemos que ahora con esta información ya están muy cerca de cumplir el objetivo principal que es conseguir la fórmula de especificación infinita y justamente en este punto termina el capítulo algo bastante interesante y que cabe decir es que si el cocodrilo logró comer una pieza de maíz significa que posiblemente esta plantación esté muy cerca de la orilla del río porque es prácticamente imposible que se haya adentrado tanto el cocodrilo sólo para comer esto es bastante lógico que una vez que empiecen a rodear el río se encuentre con esta plantación por lo cual ya están muy cerca de conseguir el objetivo y comenzar a despetrificar a las personas que se encuentran en eeuu además de que otro punto que cabe mencionar es que posiblemente al encontrar este maíz haya personas que se encuentren vivas tal como senku y todos sus compañeros una de las posibilidades podría ser que también hayan salido de la isla en donde se encontraba su padre ya que sabemos que pues prácticamente varios salieron y algunos llegaron a japón y tal vez algunos otros hayan logrado llegar a eeuu o a algún lugar de américa claro que también es algo bastante imposible pero bueno puede suceder todo puede pasar en este mundo de piedra además de que también cabe la posibilidad de que se encuentre alguien del nivel del intelecto de senku y haya logrado despertar tal como él lo hizo y tal vez ya una vez despierto haya logrado conseguir revivir a más personas prácticamente que tal vez la plantación de maíz que se vayan a encontrar es justamente la que haya creado este tipo además de que muy posible al encontrarse alguien del nivel de senku también nos podemos encontrar a alguien del nivel de su casa y estos tal vez muestren que sean los enemigos nuevos que vayan a enfrentar nuestros protagonistas y de hecho sería algo bastante interesante ya que tal vez podremos encontrar a alguien que tenga los mismos ideales de ellos pero justamente por ejemplo el chico que se parezca a senku y el que se parezca a su casa tengan los ideales contrarios algo como los ideales que tenía yoga de destruir prácticamente a todo el mundo que no tuviera talento o algo por el estilo pero bueno no sé cabe teorizar muchísimas cosas respecto a este punto y bueno espero que les haya gustado mucho no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están aparte de dejarme abajo en los comentarios que les pareció el vídeo y qué teorías nuevas tienen sobre este nuevo arco que nos encontramos y bueno ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye